¿Qué ha pasado? ¿Cómo te has percatado? Es que yo trabajo en sector limpieza, señores. ¿Sabe qué pasa? Siempre trabajo en la zona, esto, tondis. Supuestamente me toca entrar al travesal a limpiarlo. Entonces en la esquina bota un montón de basura, ¿no? Terminé de cargar, al medio de casa de esta calle, al medio, ¿no? Había una bolsa negra, ¿no? A veces es que nuestros operadores tenían que limpiar limpio. Lo que pasa es que voy a recoger como estaba por ahí el carro, la compactora vino un poco temprano, ¿no? No le miraba nada, ¿no? Cargué esa bolsita al triciclo porque está lleno. Ahorita descargué ya. Entonces justamente ese, como había cajoncito, ahí yo me llevo, ¿no? Porque estaba maravillada una chismosa negra. Resulta que saqué la bolsita, miré. Como yo sí, también dije, no, es Alex, pues sí, o dije, no. Ahí mismo me he retirado y era siempre que ganaba, ¿no? Y por eso me percaté avisarte acá, ¿no? A Salinasco. Ese ha sido. ¿Dónde lo puedes poner atrás? ¿Dónde lo puedes poner atrás? No, no, no. Sí, no, no. Se cae. ¡Está conseguido, no! Sí. Gracias. 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 Gracias.